Muchas gracias, muy buenas tardes. Doctor Julio Alfonso Santaella Castel, solo preguntar, ojalá y me pueda precisar, el asunto de este recorte que ya se ha mencionado y que en los medios de comunicación el INEGI le ha dado mucha difusión. Preguntarle, este recorte porcentualmente, de qué tanto se dio en la burocracia y qué tanto se dio en los programas. Y si fuese más preciso, pues decirme, si es posible, la cantidad de cada uno de ellos, el recorte que se pudo dar en estos sentidos, por un lado. Por el otro lado, sí precisar, ya he escuchado que efectivamente, en los cambios que podía sufrir el programa estratégico del Sistema Nacional, pues aquí se va a discutir, se va a tener borrador y estaremos también interviniendo. Pero sí precisar, si va a afectar, saber si va a afectar en particular los programas de la metodología de medición de la distribución del ingreso y la pobreza en el país. Saber también si no va a afectar la cuenta satélite de cultura, ya que esta aporta información sobre la creación, producción y consumo de bienes y servicios, entre otros. Y por último, ojalá y nos pueda informar o comentar, cómo se mide en la actualidad el Instituto de Desarrollo Urbano y Territorial. Sería mi intervención de mi parte, por favor. Agradezco la intervención.